Yo felicito mucho a nuestro presidente municipal nomás y a su esposa por ir siempre de la mano en todo momento agradecido de parte de mi esposo Héctor Castillo que le envió un cordial saludo. Quiero decirles que en todo momento nos hace favor de decirnos vayan a Taxco y lleven ese afectuoso saludo a través de tu persona, a través de las acciones que se puedan llevar al municipio de Taxco. Todos estos apoyos los hacemos porque estamos convencidos que es un eje proletario para que se desarrolle el municipio y por supuesto generemos mejores condiciones de vida en nuestro estado. Es por ello que celebro eventos como el día de hoy y reconozco el trabajo y agradezco siempre el apoyo estricto que ha tenido nuestro gobernador Héctor Castillo Flores, amigo y aliado de los tasqueños, a quien desde aquí, desde Taxco, le expreso mi solidaridad y respaldo en todas y a la hora de la nación. Guerrero, nos necesita a todas y por supuesto a todos. Sea usted bienvenida señora Mercedes, aquí en el municipio de Taxco. El día de hoy se entregarán auditivos, tarjetas de inapá, medicamentos, láminas, paquetes de pañales, silla de ruedas, estudios de arte especialidad, baldes de gasolina para poderse trasladar a hospitales como el Niño Morelense, apoyos alimentarios, también se apoyarán a la unidad básica de rehabilitación con un ultrasonido para que se puedan llevar a cabo exitosamente su terapia. El día de hoy no venimos a cumplir con comillas, más bien venimos a reiterar nuestra misión. Nuestra misión es servir y hoy en el barrio de Verdeja, donde sabemos que todas las familias y cada uno de ustedes son gente trabajadora, que lucha día a día por sacar adelante a sus familias y nosotros lo sabemos, para transformar a Taxco con amor. Porque Guerrero, Guerrero nos necesita a todos. Muchísimas gracias. Por favor, Guerrero nos necesita a todos. Música Música Ayuntamiento Municipal, resultados que transforman